Un trabajador del sector del Boliche de Beidupar resultó herido a bala en hecho ocurrido en el barrio La Nevada en el noroccidente de esta ciudad. La víctima de este hecho responde al nombre de Luis Carlos González de 31 años, quien al parecer inicialmente estaba departiendo con varios amigos en un establecimiento abierto al público. Luego él y los demás se trasladaron a una vivienda para continuar celebrando, pero en ese momento llegaron dos sujetos en motocicleta. Estaba en medio de ellos tres, y entonces cuando llegan dos manos en una moto le dicen quieto, cuando le dicen quieto, el que está abriendo la reja se echa detrás de un palo, el que está chateando se queda ahí y él queda en el medio y le dicen, es contigo, y de una vez le da el tiro. Ante tal situación, González fue auxiliado y trasladado hacia el hospital Eduardo Arredondo de Azacé de La Nevada. Cuando él le da el tiro, se montan en la moto y se van, él alcanza a girar con el tiro, porque como que el impacto del tiro lo hace girar, y entonces le dice al que está con él, cabe, ayúdame, estoy puyado, estoy puyado, y es cuando lo remiten hacia el hospital, hacia el hospitalito de La Nevada, y del hospitalito de La Nevada a la ambulancia lo remite hacia acá. Y por la gravedad de la herida tuvo que ser remitido hacia el hospital Rosario Pumarejo de López, siendo ingresado a UCI. La policía dijo al respecto que al momento del hecho, al afectado los sicarios lo llaman por el nombre. Él volteó la mirada al victimario, este le realizó un disparo logrando impactar a la altura de la zona abdominal. Funcionarios de la seccional de investigación criminal SIJIN de la policía, se trasladaron al lugar del hecho a fin de realizar las indagaciones para verificar la identidad de los responsables.